No te la quería contestar. Ah, no, me había olvidado. Arnau Tenas, nada, ya sabéis de la baja de Robert Sánchez. Hemos hablado con Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21. Le hemos dicho que nos dejara uno de los tres porteros. Ellos tienen también competición oficial, no también, sino competición oficial importante. Luis ha decidido que sea Arnau Tenas. Cualquiera de los tres porteros nos serviría. Ya sabéis que nosotros miramos mucho a la sub-21. Es nuestro primer, casi como nuestro filial. Cuanto antes puedan participar de la dinámica de la selección está bien. Fruto también un poco de las fechas y de que los jugadores en sus clubes normalmente estarán, seguramente, vacaciones, hemos querido tirar del filial. Tengo plena confianza en ellos. Estoy encantado de lo que tengo. Es más, creo que me puedo quejar muy poco porque los demás seleccionadores dirán vaya jeta que tiene este tío con lo que tiene y se queja. No me quejo, estoy encantado. Y ya tendremos recursos. Al fútbol se juega con el balón y por abajo, y circulándolo rápido y teniéndolo tú. Esas son nuestras armas. Y luego cuando pase lo otro, cuando el rival juegue, que también juega, pues ya lo combatiremos, como hemos hecho hasta ahora. De hecho, somos una de las selecciones que menos goles. Miramos los números de la Eurocopa, que más ocasiones de gol crea, que más goles marca, con un partido menos que Italia en el europeo, que menos ocasiones de gol le crean, que más posesión de balón tiene. Repito, ha sido una noche inolvidable. Estábamos todos, hemos celebrado el gol como si fuera el gol de Kosovo, que también marcó Daniel Olmo. ¿Os acordáis? En el minuto 92. Pues ha sido la misma sensación de decir, ostras, esta gente se merece una alegría por la fiesta que han organizado ya en los días previos, pero sobre todo hoy y porque, bueno, a Barcelona le gusta la selección y a nosotros nos encanta venir. Bueno, la verdad es que me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por los jugadores, no por mí, no por la selección, sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido único, no recuerdo un partido jugado por mí o entrenado en el que la afición haya sido tan determinante y nos haya empujado tanto y gran placer. Es imposible que tardemos 18 años en volver aquí porque sería un gran error. Bueno, la verdad es que me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por los jugadores, no por mí, no por la selección,